Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo me siento feliz Yo me siento feliz Yo me siento feliz Yo me siento feliz Como nadie se puede sentir ¿Qué diferencia puede haber Entre querer a una mujer Y desear que sea tuya Y que se enturiague de una vez Para mí será igual No lo sé para ti Me consumo en desear Pero por ti esperaré Amor 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 Amor